En el Evangelio de hoy se unen dos verbos que si no fuera por el Evangelista San Juan, creo que uno no los relacionaría tan fácilmente. Un verbo es creer y el otro verbo es comer. Yo creo que uno no relacionaría estos dos verbos si no fuera por la predicación, por la docta y mística enseñanza de San Juan. Creer y comer. Creer. El que cree en mí, dice Cristo, tiene vida eterna. Creer. Comer. Yo soy el pan vivo. El que me come, vivirá para siempre. Lo que yo he encontrado en mis estudios del Evangelio según San Juan, es que cuando dos verbos se complementan, también se están iluminando mutuamente. Por ejemplo, otra pareja de verbos son ver y creer. Y también de ahí podemos sacar una gran enseñanza. Algo de eso hemos meditado en otras oportunidades. Pero hoy estamos con creer y comer. Creer se debe parecer en algo a comer. Y comer, este pan vivo bajado del cielo, se debe parecer a creer. Busquemos brevemente con el auxilio del Espíritu, cuáles pueden ser esos parecidos. ¿En qué sentido el creer es como un comer? Mira, cuando nosotros aceptamos la fe, estamos haciendo parte de nosotros algo que no era nuestro. Me impresionó mucho en mis estudios de teología en la orden dominicana, cuando me estaba formando para el ministerio sacerdotal. Me impresionó muchísimo esta afirmación. Y así también, ningún razonamiento humano podía llegar al perdón de los pecados concedido a través del sacerdote. Y ningún razonamiento humano podía llegar a la realidad permanente y santificadora del sacramento del matrimonio. Es decir, que es un verdadero don que se ha preparado, que se ha cocinado en los cielos, la fe. Que nosotros podamos decir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no es fruto, eso no lo ha cocinado nuestra cabeza. Eso no vino a la mente del hombre. Eso es puro don, porque Dios lo ha mostrado. Y porque Dios no puede engañarse, ni engañarnos. Entonces, lo que nosotros hacemos es acoger ese alimento, porque ciertamente nos alimenta saber quién es Dios y cómo es. Nosotros acogemos ese alimento. Y eso nos alimenta, entonces. Alimenta nuestro espíritu. Entonces, nos damos cuenta que la fe acoge una enseñanza, acoge una doctrina que viene del cielo mismo. La razón puede llegar a concluir que existe un Dios, pero que ese Dios sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo y que ese Hijo haya muerto por nuestros pecados y que luego ese Hijo intercede por nosotros y a la vez está presente, por ejemplo, en el Santísimo Sacramento. Eso, eso no lo puede dar. No lo puede dar el simple razonamiento. Entonces, el creer se parece al comer. Y también el comer se parece al creer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos, hacemos nuestro. Aquello que comemos. Y comerse a Cristo, de algún modo, es hacerlo nuestro. Con todas sus consecuencias. Pero como no es un pan muerto, sino que es un pan vivo, entonces, Cristo llega a nuestra vida, Cristo llega a nuestro ser, no como muerto, sino como Señor de vivos y muertos. Él llega como Señor y Él llega a instaurar su reino de gracia, de misericordia, de piedad, de amor, de justicia. Entonces, así como al comer yo estoy acogiendo todo lo que se me da, así también al creer yo estoy aceptando a Cristo con todas sus consecuencias. El creer se parece al comer porque ningún razonamiento podía preparar esa sublime doctrina. El comer se parece al creer porque al acoger a Cristo lo recibo con todo lo que Él es y con todas sus consecuencias. Te parece al comer ¡Gracias! 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 Y realmente Gonna be with a